Los romances constituyen un género típicamente español. Son poemas épicos o líricos. Contaban la vida de la época medieval. Los romances posteriores se llaman romances nuevos y son de los siglos XVI y XVII. Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo. O los siglos XIX y XX. Zorrilla, Machado, García Lorca, Alberti. Poetas y trovadores se diferenciaban en que los primeros eran aquellos que escribían sus creaciones en latín. En cambio, el segundo lo hacía en una lengua romanza. La misma etimología tiene la palabra trovero, aplicada a la persona que hace trovos. Entre las diversas posibilidades etimológicas de la palabra trovar, la más adecuada es la de inventar o crear literariamente. Los juglares eran los artistas que iban por los pueblos y los castillos recitando y cantando, acompañados de algún instrumento musical, de cuerda o de viento. El trovador era un poeta lírico de condición social elevada, incluso de la nobleza, educado como guerrero y cortesano. Escribía sus canciones románticas amorosas y también críticas políticas y debates que muestran el inicio de una historia cultural. Los trovadores, normalmente, viajaban transmitiendo noticias entre las regiones. Su literatura será fuente de la poesía que durante siglos se cultivará en Europa Occidental. La creación literaria era un honormento más y un ejercicio de ingenio, mientras que los procedentes de clases más humildes dependían de su habilidad para sobrevivir y prosperar, dirigen sus escritos, muchas veces, a la esposa de un señor importante que les permitirá entrar bajo su protección. El hecho de ser trovador suponía un prestigio, especialmente bien considerado durante el siglo XII. Los trovadores tenían buena formación, creaban textos y música dentro de unos moldes estrictos de métrica y versificación que no podían improvisar. El trovador no solía hacer, normalmente, más de diez poemas al año. Tenían conocimientos de los tratados de poética latinos y de composición musical. Y también seguían los tratados sobre la lengua y el arte de trobar que fueron apareciendo en su tiempo. Algunos trovadores no hacían sus propias canciones, sino que las copiaban de otros. Delito este que se castigaba. Se conservan 2.542 poemas y versos que a veces se repiten en diferentes cancioneros y a veces se atribuyen a diferentes trovadores. También se puede buscar en los trovadores el origen de los juglares. Si los trovadores eran los compositores, los juglares eran sus intérpretes. Como muestra, ofrecemos una de las trovas del marqués de Santillana, trovador de Castilla. Señora, muchas mercedes del favor que me mostrastes. Sed cierta, en non dubdedes, que por siempre me ganastes. Pues de vuestra gran valía yo fui tan favorecido, muy gran mengua me sería que fuese desconocido. Mas, señora, pues hacedes contra mí más que pensastes, sed cierta, en non dubdedes, que por siempre me ganastes. Si tú deseas a mí, yo non lo sé, pero yo deseo a ti en buena fe. En non a ninguna más, así lo ten, ni nes, ni nsera jamás, otra mi bien. En tan buena hora te vi e te hablé, que del todo te me di en buena fe. Yo soy tuyo, non lo dubdes sin fallir, e non pienses al, nin cuides sin mentir. Después que te conocí, me captivé, es eso e saber perdí, en buena fe. A ti, amor, e amaré toda sazón, e siempre te serviré con gran razón. Pues la mejor escogí de cuantas sé, e non cinjo ni fengí, en buena fe. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.